¡Hola! Yo soy Aime Miranda y esto es Vive con Magia. Soy facilitadora energética certificada y traigo para ti el mensaje del universo para hoy jueves 4 de mayo. Vamos a ver qué es lo que hay disponible para nosotros, qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios y posibilidades podemos ser para recibir toda esta energía que el universo tiene disponible para nosotros. Ok, nos dicen que andamos muy mentales. Es momento de bajar el ruido de nuestras mentes, todo ese revoloteo parece como si trajéramos pajaritos encima de nosotros. Es momento de aterrizar esa energía. Busca cosas que te permitan estar fuera de tu mente o bien bajar tus pensamientos. Una buena idea es hacer journaling o si te da huevo a escribir, haz una notita de voz en tu celular con todos los pensamientos que traigas, pensamientos, sentimientos y emociones que traigas rondándote en tu mente. Eso te ayudará a aterrizarlos y a estar en presencia y en conciencia. También recuerda que para poder crear, primero debes creértela. Sé que suena súper de meme de WhatsApp, pero es la realidad. Primero requieres creer en ti. Requieres creer en todos los dones, talentos, habilidades y potencia que tienes dentro de ti para poder después crear desde esta energía de poder, desde esta energía de creatividad y no desde una energía de carencia o de miedo o de chin, lo podré hacer o no lo podré hacer. Es momento de tener certeza, es momento de conectar contigo y ser a esa energía creativa, pero desde un espacio muy expansivo y muy armonioso. También lo que nos dicen es que para justo, o sea, nos dicen para poder creértela, tienes que verte desde los ojos más expansivos como te ve el universo. El universo no te ve los defectos, la creación, Dios, la divinidad, como tú lo concibas, la tierra, la naturaleza, no te ven los defectos, te ven todos los dones y talentos que ya tienes, que ya eres. De verdad, es momento de reconocerte, nadie lo va a hacer por ti, requieres hacerlo tú desde un espacio genuino, desde un espacio de amor y expansión. Si quieres recibir más de esta facilitación energética, ve a mi perfil, recibe todas las descargas y también contáctame para una sesión energética online o presencial o para una sesión de barras o facelift de Access Consciousness. Te quiero muchísimo, nos vemos el día de mañana. Adiós. Adiós.